A esa perda una vez para darle la manito No, no, me falta una Dale, me falta un huevo Me falta una, me falta una, tú lo haces más alto Sácatela, ves Le cobraste el caballo, eh Sale el caballo Yo quiero esむ, ¿eh? See you next time Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.